hola pues bueno estoy aquí intentando grabar minecraft y bueno a ver si consigo hacer algo porque la anterior vez no conseguí nada ahora parece que va mejor atención bueno a todo esto no salió siquiera hola a todos hoy hay vídeo de minecraft al menos estoy intentando grabar a ver si de aquí puede salir algo porque la en el anterior intento de grabar minecraft no no si nada es que estaba a un grame por segundo y bueno no sé qué pasa bueno mientras espero voy a ir contando cosas sobre el canal como así lo de que estoy pensando en hacer análisis de juegos y no sé si sacaré un especial no sé cuándo va a ser ni si va a ser uno de x número de vídeos o x número de suscriptores pero sé que voy a sacar un especial porque conseguí grabar una cosa que no quería acuerda y uy dios a un frame por segundo qué mierda qué mierda dios 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 como coño voy a grabar mientras me vacila hostia dios esto no se mueve una mierda dios esto no se mueve una mierda bueno mientras lo intento voy contando cosas sobre el canal pues Bueno, voy a intentar Hacer un poco más de análisis De pasarme un juego Y analizarlo Pero Por lo general voy a analizar De PS3 Si acaban el fan Porque No creo que a mucha gente le interesen Los de 3DS Al menos Limita más la audiencia, creo Por lo general Pero Pero no sé Depende de lo que me digáis un poco ¿No? ¿Y qué juegos podrían ser? Pues por ejemplo el Resident Evil 6 Que me lo voy a coger Pero vamos, me lo cojo en salida Sí, sí, pero Cogerlo en salida no significa Para nada Tenerlo Tenerlo ahí Realmente al juego Porque Estando En los estudios No voy a poder Jugar todo lo que Quisiera jugar Y lo mismo Acabo terminándome En Navidad Y yo creo que para analizar El juego Me lo tengo Me tengo de terminar Al menos Sus tres campañas principales Por lo tanto Bueno Mientras estoy aquí Contando cosas del canal Pues No sé Dios Dios Que mal me va Que mal me va Dios Nada Yo es que Os juro que es que me rindo Coño Espero que alguien sepa Como leches Hacer que vaya más rápido El minecraft Porque No sé Me va Como el culo Así que Bueno Si les ha gustado Que No lo creo Porque Ha sido una Cagada Monumental El La El intento de grabar Minecraft No Lo que haya aumentado Pero No sé No No me gusta Así que Si os ha gustado Suscribiros Si os gustan Otros vídeos Suscribiros Claro Y Bueno Hasta luego No